Gustavo Galina, acompañada de nuestra compañera Lucía Brocat. Gracias, Cuquita, como siempre, exactamente, jueves de desayuno tecno. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Un gusto recibirte. Gracias. Bueno, hoy tenemos novedades de la red social de El Pajarito, de Twitter, que tiene una nueva opción. ¿De qué se trata? Sí, es una funcionalidad que ya levantó bastante polémica, porque si bien se había anunciado que la iban a empezar a probar, bueno, ahora ya está disponible en varios países, y bueno, se espera que para 2022 esté para todo el mundo y que nosotros podamos, obviamente, utilizarlo también. Y es una funcionalidad de pago, o sea, que es la primera vez que este servicio, esta red social, que bueno, que para todos los usos siempre es gratuita, empieza a cobrar algo que es una especie de funcionalidad premium, pero que la verdad generó, como decía, bastante polémica, porque lo que están ofreciendo para muchos debería estar dentro de la propuesta gratuita y normal de la red social. A ver, contanos un poco más qué es lo que ofrece Twitter para que uno tenga la necesidad o el interés de pagar. Bueno, y antes de ir directo a eso, como para los que no estén tan habituados al tema de Twitter, porque bueno, no todo el mundo utiliza, como sabrán, Twitter es la red principal de mensajes instantáneos, que fue fundada en 2006, que fue cambiando mucho, al principio eran solamente 140 caracteres de texto, después fotos, videos, después transmisiones en vivo, después 280 caracteres, muchos cambios, ¿no? Los hilos. Los hilos, los famosos hilos que a mucha gente le gusta ver. Y bueno, es una red que para muchos es informativa, que para muchos es una red donde vas a encontrar los temas de actualidad con la presencia de las principales figuras. Hay un dato interesante que estaba por ahí, que quizás no lo sepan, que 8 de cada 10 líderes mundiales utilizan esta red para comunicarse. Bueno, incluso líderes mundiales de la talla, bueno, en su momento Donald Trump y demás, utilizaban esta red social para dar a conocer, políticas... Grandes decisiones y también... De manejo exterior o demás, o sea, ¿no? Anuncios. Anuncios y también como algunas declaraciones. Estados Unidos, de hecho, lo que dice el presidente en Twitter es una declaración oficial, o sea, imagínense la importancia que tomó esta red social en ese sentido, y eso también determinó muchas polémicas, porque a veces se dicen cosas en esa red social que determinan grandes conflictos, movimientos y demás, y bueno, a Trump lo terminaron echando de la red social. Bueno, sí, lo censuraron. Sí, de alguna manera fue como, bueno, baneado de esa red. Entonces, bueno, estamos un poco en ese contexto hablando de esta red social, que no es la más popular. Esto también hay que aclararlo, porque muchas veces hablamos mucho de Twitter, Twitter, y bueno, la realidad es que frente a las grandes plataformas, Twitter, si bien tiene su espacio y su lugar y su influencia, como estábamos comentando, no es la principal. Tiene unos 400 millones de usuarios en el mundo, que no es un mal número, pero está muy lejos de los casi 3.000 millones que puede tener una red como Facebook con todos los servicios que estábamos mencionando. Y después hay otra cosa que me parece interesante, antes de meternos de lleno en Twitter Blue y en este servicio que vamos a comentarles hoy, que tiene que ver con cómo Twitter tuvo su época de oro entre 2010 y 2015, ¿no? En la cual realmente ahí logró acaparar la atención de mucha gente y logró ser el lugar donde los principales influenciadores, hablábamos de líderes mundiales, política y demás, pero también hablemos de creadores de contenido, hablemos de celebridades, de periodistas, de gente de la cultura que durante el 2010 hasta 2015 tuvieron un periodo en el cual Twitter realmente se había convertido. Tampoco había tanta competencia, ¿no? Exacto, no había tanta competencia. Facebook venía un poquito bajando, un poquito en declive en algunos aspectos, sobre todo en algunos públicos objetivos. Y Twitter sigue siendo una red muy fuerte en el público de 25 a 35. O sea, mantiene como una preferencia de ese tipo de público. Ahora, pero podemos decir que más de nicho de cierto público, como vos decías, gente que busca información, profesionales y demás, ¿o no? Sí, sí y no. O sea, en 400 millones solamente que hablar de nicho es un poco relativo, pero sí es verdad que tiene como un sesgo para ese lado y que el proceso 2010-2015 terminó de alguna manera componer esa lógica porque mucha gente se fue para Instagram. Y ese cambio, esa, digamos, migración de público, o sobre todo de creadores de contenido hacia Instagram, terminó de alguna manera de consolidar eso. Pero vos decís que la gente que se va a Instagram deja de tener Twitter o son cosas totalmente diferentes. No dejan de tenerlo. Porque vos en Instagram tenés otro tipo, o sea, usás otro tipo de herramientas o consumís otro tipo de contenido. Sí, pero para la hora de mostrarse y de generar influencia, mucha gente, sobre todo en el terreno de la comunicación, de las figuras públicas, las grandes estrellas de Hollywood, o sea, piensen en ejemplos muy grandes, pero también en algunos ejemplos más locales, mucha gente encontró en Instagram una herramienta mucho más atractiva para mostrar su trabajo, para hacer publicidad, para vender más sus productos y sus cosas. Y en Twitter eso queda un poquito más. Si bien hay mucha gente que sigue siendo twitera y tiene un gran público y llega un montón de gente, como que de alguna manera también ahí hubo como un cambio. Entonces, por eso esa época de oro... Yo tengo la sensación cuando hay que decir cosas serias o importantes, como en Twitter, ¿no? Sí, probablemente. Anuncios o... Por eso sigue siendo útil y mucha gente sigue, digamos, de alguna manera comunicándose con sus audiencias. Bueno, incluso nuestro presidente, la calle Poga, ha anunciado, por ejemplo, no sé, salidas de ministros a través de Twitter. Tal cual. Antes era a través de un comunicado de presidencia y demás, y hoy en día es como natural que suceda así. Sí, y todos cuando hay algún evento vamos hacia las cuentas oficiales a buscar ahí información de primera mano que muchas veces llega antes que a los propios periodistas y demás. En un proceso en el cual, como decía, por un lado la tendencia fue que Twitter se fue como haciendo más de nicho. Yo creo que ahí está bien lo que vos decías, Lu. Pero también, por otro lado, Instagram ganó muchísima fuerza como una red para mostrarse, para de alguna manera comunicar determinadas cosas. Entonces ahí Twitter se tuvo que adaptar y redaptar. Y bueno, lo ha hecho de alguna manera. Ha intentado incluso competir con algunos formatos, con algunos fracasó. Teníamos hasta hace poco un formato muy parecido a los Reels o a todas las Stories y lo terminaron sacando. Y ahí, bueno, en eso van. Y ahora sacan esto, ¿no? Que ya lo venían probando desde junio y oficialmente esta semana aparece Twitter Blue. Ahora sí vamos al punto. ¿Twitter Blue? ¿Qué es Twitter Blue? Que es este servicio que básicamente lo que hace es que vos, pagando 3 dólares, acá estamos hablando de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia... 3 dólares mensuales. 3 dólares mensuales. Podés acceder a unas funcionalidades que son 3 o 4 por ahora, prometen más. Y la más importante, la que a todo el mundo le llamó la atención o que por lo menos generó más polémica, es la de deshacer el tuit o reeditar el tuit. Esta es la que todos nos esperaban. Me encanta. Me parece... ¿Por qué no nos dan esa posibilidad a los usuarios fieles de toda la vida? Exacto. ¿Y por qué pagar por eso, no? Porque aparte escribiste un tuit. Lo tenés que borrar porque tuviste un error, no sé, de tipeo. No sé cómo sos vos, pero yo, si pongo un tuit y le erro algo, lo borro. Lo saco y lo vuelvo a poner. Hay gente que no, hay gente que, bueno, me equivoqué y en el tuit abajo corrige. Yo no puedo... Para mí es como que no. No lo puedo admitir. Me parece inentendible que no se puede editar. Sí. Bueno, esa funcionalidad ahora, vos tenés 60 segundos, o sea, armás el tuit, lo publicás, entre comillas... Te das cuenta que te equivocaste. Quedas 60 segundos ahí como en el stand-by y en esos 60 segundos vos tenés ese tiempo que querés no publicar y demás. O sea, te dan como un minuto para que lo pienses bien. Ah, no es cuando quiera editarlo. No, no es cuando quieras. Es esos 60 segundos y si termina ese tiempo el tuit sale y después si lo querés borrar, borralo. Pero viste que cuando el tuit sale y algo sucede, siempre hay una captura de pantalla de algún usuario que rápidamente te da la captura de lo que pusiste y no querías ponerlo así o lo que sea. Entonces, bueno, no es un gran cambio, pero sí es una cosa interesante. Pero, de vuelta, en un modelo de pago que hay que ver si realmente eso es interesante. Después, otras funcionalidades de menor impacto pero que también tienen que ver con esto, bueno, una de ellas tiene que ver con poder ver los hilos. Vos mencionabas como una de las grandes cosas que el Twitter ofrece. Hay gente muy creativa. Hay gente que hace hilos espectaculares de todo tipo y color. De todo tipo de cosas. Y bueno, los hilos van a tener el modelo de pago de Twitter Blue una opción para verlos de una manera mucho más amena. Porque vieron que los hilos hay que estar abriéndolos, hay que estar como, a veces uno se pierde cuál fue el primero y cómo siguiendo. Esos son muchos tweets pegados, el hilo es muchos tweets pegados uno detrás del otro. Es como una conversación. Exacto, que se queda toda compacta y que a veces Twitter te la muestra de una manera un poco desordenada. Bueno, acá esto con Twitter Blue te muestra de una manera mucho más amena toda esa, digamos, concatenación de tweets. O sea, que por ahí también eso a mucha gente le pareció interesante. Y después lo otro es poder armarte como una especie de galería de favoritos o en carpetas ir como guardando determinados tweets que te parece que son interesantes tenerlos a mano o por de repente porque te gustan o porque de repente los querés compartir después. Una especie de archivo personal pormenorizado de distintos tweets o hilos o demás que también es una funcionalidad que uno no lo puede hacer de esa manera y que lo ponen como dentro del paquete. Después, otras cosas que prometen que no las lanzaron todavía. ¿Te parece realmente que con estas tres cosas da para sacar un modelo pago? Hay algunas más, pero estas son las principales. Parece poco. Y bueno, por eso decía que es polémico porque ya muchas voces se alzaron diciendo bueno, para Twitter, ¿por qué no? Twitter. Solo esto. Solo esto. La otra que es interesante que tampoco llega a Uruguay por ahora pero que sí es interesante para quienes les gusta leer prensa internacional es que hicieron un acuerdo con un montón de medios, son como 300 medios en el mundo en el cual si vos tenés Twitter Blue podés acceder sin publicidad a leer esos medios directos de Twitter. Ah, bueno. A eso sí es interesante. Ahí hay una cosa interesante. Pero esa la dejé al final porque es muy bien hecho en realidad. Porque bueno, yo creo que no todos vamos a... A mí me parece muy buena. Claro, obvio. Porque si vos pensás tenés que pagar la suscripción de cada medio tres dólares en realidad es muy bueno. Ahora hay que ver a todo lo que se puede acceder porque acá te dicen que es sin publicidad no termina de ser claro o exacto. Habrá que probarlo cuando esté disponible para nuestro país a ver bien qué es lo que te permite ver. Yo no creo que te permita ver todos los mejores artículos que los medios cobran porque ahí... Así que dudoso. Pero no, más que dudoso es como una buena iniciativa o una buena intención pero lo del tema de hacer tweet yo creo que mucha gente va a meter mucha presión para que eso esté como una funcionalidad básica para quienes realmente usan esta red social o que les gusta esta red social y quieren usarla de una manera un poco más amigable. Y bueno, Twitter Blue como les decía está en cuatro países está en una etapa de prueba que esté en Estados Unidos ya habla de que lo van a empezar a masificar. Estados Unidos tiene obviamente un peso muy importante dentro de la cantidad de gente en esta red social. Y bueno, vamos a estar atentos a ver cómo esto va evolucionando y a qué otras novedades plantea Twitter porque ustedes saben que en las redes sociales siempre hay novedades siempre hay como una guerra entre ellos y me agarran en el sentido de competencia por sacar nuevos formatos y demás. Así que nada, vamos a estar siguiéndolo y contándoles todo lo que sucede. Buenísimo Gustavo, muchas gracias. Dale, un placer. Nos vemos el jueves que viene. Dale, nos vemos. Nos vemos ustedes compañeros. Gracias Lu, gracias Gustavo.